Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿No me escuchan? ¿Y qué están? ¿Cómo están chicos? ¿Me oyen? ¿No me oyen? Buenas tardes, ¿cómo está? Con un frío espectacular. ¿Qué temperatura tendremos ahora en Quito, la verdad? No lo sé. ¿Cómo está por su casa? ¿Cómo está por su casa? ¿Habrá subido por las lluvias? ¿Habrá subido por las lluvias? Y también seguro que ha bajado, bueno, si baja la temperatura del bulbo seco, yo creo que debemos estar con una humedad relativa un poquito alta, ¿no es cierto? Y por tanto la temperatura del bulbo seco estará muy cerca de la del bulbo húmedo. Y es por eso que tenemos esta sensación térmica. Veamos, humedad, Quito, óleo. Vamos a ver en cuánto estamos. Es por eso que tenemos esta sensación térmica tan fría, ¿no? Mira, 78% de humedad. Dice que la temperatura es 16 grados centígrados. Estamos con el 78% de humedad. O sea, está húmedo el ambiente. Pero como estamos hacia abajo en la carta ciclométrica, pues más frío aún. Bien, a ver, algo súper rápido para esta clase. Ay, no. No era esta la presentación que quería hablar. Ay, choy, choy. No, esta no es. Esta no es. Es otra presentación. Esta. ¿Cómo les fue con la carta ciclométrica, chicos? Ya lograron hacer su... La carta ciclométrica. ¿A quién le tocó, Quito? O cuáles eran las ciudades que tenían. Déjenme ver para preguntarles. ¿Cómo les fue en cálculos con la carta ciclométrica, PAE? Vamos a ver... Tarea aquí está. Elaboración de la carta ciclométrica de Excel. Guatemala, New York, Santa Rosa, París, Moscú, Berna, Atenas, Tokio, Nairobi, Berlín, Canberra, Taui, Berlín. A nadie le tocó, Quito. Bueno, ¿qué está parecido a Quito en altura? Chicos, de los que ustedes hicieron la carta ciclométrica que están haciendo, ¿cuál es el que está parecido en altura a Quito de estas ciudades? ¿Altura de Guatemala? Un poco Atenas, profe. ¿Cuánto? Deme valores. ¿Qué te tocó a ti, Erick Wilfrido? Atenas, profe, era del valor. Déjenme buscar. ¿Qué altura tiene? ¿A quién le tocó Guatemala? ¿Qué altura tiene Guatemala? Yo soy Guatemala. Bueno, me tocó Guatemala. La ciudad de Guatemala. Pero me daba una presión mayor a la atmosférica, Inge. Sí, estará bien. No, no. ¿Te da una presión mayor a la atmosférica? Sí, me dice que está a 769 milímetros de mercurio. ¿Qué altura tiene la ciudad de Guatemala? Creo que era 1,500 metros, algo así. Por eso no estaba muy segura. Y busqué en todos los lugares y me daban la misma presión. En diferentes unidades. No, pues no, no, no. Eso no puede ser, pues. En serio. Le sale de una que está así. Le sale 102 hectopascales, ¿verdad? O sea, 1,200. Mira, algo así le salía, Inge. Y peor si está, si me dices, Dani, Michelle, que está a 1,500 metros sobre el nivel del mar. No puede ser. No, algo así. Sí, no me salió bien la altitud, la verdad, Inge. Pero creo que, pero me daba esa presión, ¿verdad? Entonces, no sabía. Yo sé que busqué en todos los lugares y sabría la misma presión. Quizás la altura se va mal. ¿Qué son todos los lugares? Es porque hay una fórmula que te calcula la presión atmosférica en función de la altura sobre el nivel del mar. ¿Qué fórmula están utilizando? Presión atmosférica versus nivel del mar. Aquí está. Ay, pero hay una fórmula para esto de aquí. Déjame ver si la Wikipedia tiene la respuesta. Porque no hay que buscar en todos los lugares. Hay que, variaciones de historia, estabilidad, véase también. No. Es una ecuación. Creo que es la ecuación de Clausius y Clapeyron la que te relaciona. Ahora, no, a ver, déjame, déjame hacer una buena, una buena memoria. Alguien, a ver. Ay, no me acuerdo. Es que esto era, es que esto era físico-química. Nosotros lo estudiamos en físico-química. De cómo se calcula la presión atmosférica en función de la altura a nivel del mar. Y es por eso que llegamos a decir que... Veamos, presión atmosférica y altura, si es que nos dice algo aquí. Métrica... No. No. Altímetro. Hay una formulita. No. Ay, creo que es Clausius y Clapeyron, chicos. Déjame ver. Ecuación. Clausius y Clapeyron. Wikipedia. Ay, no me acuerdo. No me acuerdo, chicos, cómo se llamaba la ecuación que calcula la presión atmosférica en función del mar. En función de la altura. ¿Qué otras ciudades estaban ahí? Nueva York. ¿Qué altitud le pusieron a Nueva York? ¿A quién le tocó Nueva York? Me sale casi como a nivel del mar. Entonces, puse casi atmosférica. Ya, pero, ¿cómo es eso de me sale? Cuando dices me sale, Gabriel, Alexis, ¿a qué te refieres? Investigando la altitud de Nueva York. La altitud de Nueva York no distinto con la de Guayaquil. Sí. Entonces, la asumí como a nivel del mar igual. Ya, Santa Rosa. La presión atmosférica. No hay nadie que calculó la presión atmosférica en función de la altura. O estaban buscando... Doc, hay una fórmula que dice... Ahorita estaba buscando densidad por gravedad, por altura. Pero la densidad sería la densidad del aire. No, es que es la fórmula... No, no, no. Esa fórmula es de la presión atmosférica. Roqueal. Sí. Yo voy a encontrar una fórmula que decía que la presión en la ciudad que queríamos es igual a la presión atmosférica a nivel del mar por e a la menos altitud sobre ocho mil. No. Tiene un nombre la fórmula, pero es que ahora mismo no me acuerdo. Presión atmosférica, fórmula. Ahora mismo no me acuerdo. Qué locura. Ya te digo, y esto es algo de la... De la... De fisicoquímica. No. Lo que ha dicho. De lo que dice Javi, hay una... Hay una fórmula. Ya le comparto una captura. Gracias. Gracias. Esta de aquí debe ser la que dice el... Barometric fórmula. Aquí, esta de aquí debe ser. Constante del gas. Barometric fórmula. Vamos a ver esto. La fórmula es... 760 milímetros de Mercurio. Es... 20 grados centígrados. A la altura de los 1.800 metros. Será 548. Ya, esta es la fórmula barométrica, pero no me acuerdo sobre cuál está basada. Debe ser esta de aquí. Les pongo este enlace, chicos. En la... En el chat. Mírenle el chat. Ahí ya le puse la foto. Y es que calcula de un lugar en Perú. Entonces, creo que sí, eso se puede servir. Sí, sí. Sí, ven mi pantalla compartida. Se está cargando la imagen. Les voy a poner también aquí en el chat la... El link este que estoy viendo ahora mismo en la... A ver, veamos lo que nos comparte. No. No. Está bastante empírico eso, la verdad. A ver, entonces, Nanín, Michelle, me decías a qué... A qué altura está la ciudad de Guatemala. 1.500 metros, ¿no? 1.33, ya vi exactamente. ¿Cuánto? 1.533. 1.533. 1.635, la prisión atmosférica. Ya, Inge, muchas gracias. Ya, ¿quién más tenía? ¿Qué otra ciudad estaba? Nueva York, Santa Rosa, La Pampa, Argentina. ¿Qué altura tiene? ¿A quién le tocó eso? Nadie. Madre de Dios. París, ¿qué altura tiene París? A mí me tocó París, profe. Tiene tres alturas, pero son... La baja y la media están alrededor de los 20 y 30. Entonces, yo escogí la más alta, que sería... 130 metros. 130. Para que varíe un poco. Ya. Sí. 748 milímetros de mercurio. Ya, ¿qué otra...? Sí, profe. Con la fórmula que puso Sofi, igual. O sea, es la misma. Entonces, yo le calculé con esa y sí estaría bien también. ¿Qué les iba a decir en Moscú? ¿A quién le tocó Moscú? Doc, salieron 156 metros sobre el nivel del mar. ¿Moscú? Ah, les ha tocado ciudades 156 metros, ya. 746. Vamos, otra ciudad más. Berna. Suiza, Berna. ¿A quién le tocó Berna? A mí, profe. Se tiene 540 metros de altitud. 540. 713 con 62, ya. ¿A quién le tocó Atenas? Erick Wilfrido, ya sabes de qué altura está Atenas. Sí, profe, estaba a 170. Eso no se parece a Quito para nada. No. 746. Sí, es que me confundí con el... Es que la presión me daba en 753 y le confundí con 573. Por eso me confundí. Tokio. ¿Quién le tocó Tokio? 40, Inge. 40 metros. Uy, está casi a nivel del mar. La mayoría casi les ha tocado a nivel del mar. 756, ya. La Pampa, ah no. Nairobi. ¿A quién le tocó Nairobi? A mí. ¿A altura de la ciudad de Nairobi? 1795 metros. 1795. 616. La presión atmosférica, milímetros de mercurio. Beijing. Esto también es nivel del mar, seguro. Sí, 43 metros sobre el nivel del mar. Claro, 756 milímetros de mercurio. Canberra. Estaba en 577 metros. Uy, bajito también. 710 milímetros de mercurio. Otagua, Canadá. Estaba a 70 metros. Uy, nada. Es que casi les ha tocado casi todas de allá. 753. Y Berlín. Berlín. ¿A quién le tocó Berlín? Nadie. Bueno. Increíble. Yo te digo, había una fórmula, que yo recordaba que había una fórmula para hacer este cálculo. La fórmula barométrica. Y está bastante bien explicada. Fíjate aquí la... La... Esta... Esta ecuación. Ya. A ver, vamos a la clase de hoy día. Bueno, ¿cómo les fue? Ah, eso les estaba preguntando. ¿Cómo les fue con la... Con la... El dibujo de la carta ciclométrica. Así lo lograron, ¿no? Sí, profe. Ya. Vale, entonces, como les decía el día de ayer, esta clase es súper rápida, así que no está perfecto para estos minutos que tenemos. ¿Qué pasa si nosotros tenemos reactantes a una temperatura y tenemos los productos a otra temperatura? Es decir, y que esta temperatura sea diferente a los 25 grados centígrados, ¿de acuerdo? Que ese era uno de los inconvenientes que teníamos nosotros en la... En los posibles cálculos que hagamos, ¿no es cierto? Del calor de la reacción, ¿de acuerdo? Entonces, se aplica la idea de la ley de Hess, ¿no es cierto? De que sumando las entalpías de las partes, nosotros podemos, ¿cómo es esto? Llegar a las entalpías que nosotros buscamos, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, pensemos de que tengo los reactivos a una temperatura diferente a los 298 Kelvin, que son los 25 grados centígrados. Entonces, debo calcular el cambio de entalpía para ir desde estos reactantes hasta 298 Kelvin, que sería el delta H2, ¿de acuerdo? Luego, calcular la entalpía de reacción, sea con las tablas de formación o con las tablas de combustión, dependiendo del tipo de reacción. Sumarle, ¿no es cierto? Y luego, pues, coger los productos y calcular el delta H de los productos hasta la temperatura que nosotros queremos. ¿De acuerdo? En estos deltas H1, ¿qué digo? En el delta H2 y en el delta H4, nosotros debemos considerar lo que son cambios de calor sensible y cambios de calor latente. ¿De acuerdo? Si es que existe cambio de fase, ¿vale? Si es que existe cambio de fase, deberemos considerar también los cambios de calor latente. Pero si no, deberemos considerar solo los cambios de calor sensible. ¿De acuerdo? Esta es la idea. Coger los reactivos, ponerles a 25 grados centígrados sin importarnos, ¿cierto? El punto de partida de los reactivos. Pueden estar a más de 25 o a menos de 25. Es decir, llevar tanto reactivos y productos a 25 grados centígrados. Y a 25 grados centígrados se calcula la entalpía, el calor de la reacción, la entalpía de la reacción. Y después se llevan los productos hasta la temperatura que nosotros buscamos. Y pues ya tendríamos el cambio total de entalpía sumando estos tres valores de entalpía. El primero, llevar los reactivos desde su temperatura a 25 grados centígrados. El segundo, el calor de la reacción. Y el tercero, llevar los productos a la temperatura diferente a 25 grados centígrados. En esto de enfriar reactivos o de calentar productos, sí, pues debemos considerar los cambios de calor sensible. Es decir, cuando haces la integral del CP, ¿verdad? O, y los cambios de calor latentes, si es que existe, cambio de fase, ¿de acuerdo? Puede ser de que el producto a 25 grados centígrados esté líquido y a la temperatura que nosotros estamos buscando se encuentre ya hecho un vapor o en su estado gaseoso. Entonces, ahí debemos considerar los dos cambios. Recuerda que si es que tienes una mezcla, porque para resolver estos ejercicios, de los balances de energía, para hacer estos cálculos necesitas también hacer el balance de masa, porque son mezclas los que tienes, ¿no? Mezclas de reactivos, mezclas de productos. Entonces, debes recordar aquí cómo calcular el CP de una mezcla. Y, pues, con el balance de masa que vas a hacer de la mezcla, pues, podrás calcular el CP de la mezcla y haces la integral para el cambio de calor sensible. Y para el cambio de calor latente, pues, tienes que buscarte la entalpía de vaporización de cada uno de ellos, ¿no es cierto?, del cambio de fase, y se le multiplica por la composición molar que tiene la mezcla, ¿no? Y ya te digo, es partiendo de la idea fundamental de lo que es la ley de Hess, de que esa suma de las entalpías, ¿no es cierto?, nos va a dar el cambio de entalpía global. Bueno, ¿de acuerdo? ¿Qué problemas se podrían presentar aquí, chicos, de esta parte? ¿Qué problemas identifican ustedes que podrían darse en esto de encontrar la energía de reacción a distintas temperaturas? ¿Y qué podría ser que, digamos, el primer paso de enfriamiento tenga que llegar a un nivel de enfriamiento tan bajo, digamos, menos 20 grados centígrados? No, no, es que no, porque vas a enfriar a 25 grados centígrados, pues. Porque todas las entalpías, para calcular la entalpía de reacción, todas las tablas, tanto los calores de formación como los calores de combustión, están a 25 grados centígrados. Por tanto, no vas a bajar más abajo de eso, ¿no? Porque a 25 grados centígrados es lo que está en todos los datos. ¿Qué otro detalle podría haber? O ninguno otro, y dicen, ah, no puede estar facilito, con los CPs y las entalpías calcula y bla, bla, bla. ¿Qué otros caminos le ven ustedes ahí como problemático de esta parte? ¿Qué les podría causar problemas? En los cálculos, porque básicamente esto es cálculo, ¿no? L, ¿qué pasó? L, ¿qué pasó? Tal vez al calentar los productos pueda ocurrir alguna otra reacción. Sí, exactamente. Eso también puede, eso también puede, puede suceder, ¿no es cierto? Vamos a, vamos a pensar que los productos al calentarse no reaccionan entre sí. El camino de la reacción es el mismo, ¿no es cierto? No existe, pues, movimientos de la reacción hacia, hacia reactivos. Bueno, todo esto sucede en papel, ¿no? Ojo, que todo esto sucede en papel, ¿sí? Mientras que en la vida real, pues, siempre estás en la parte superior de acá, del gráfico, ¿no? O sea, en la vida real, en el laboratorio, vas a estar aquí arriba, ¿no es cierto? Dice, hago una reacción química a, qué sé yo, 120 grados centígrados. Perfecto. Y ya, funciona. Esto te funciona, ya, listo, todo exacto, todo perfecto. Claro, estos cálculos que haces de aquí para abajo simplemente son eso, cálculos. ¿De acuerdo? Esto de aquí, todo lo que está acá abajo son cálculos. No es que vas a coger los productos o los reactivos y les haces enfriar, dejas que reaccionen a 25, capaz que no hay ni reacción a 25 y después les vuelves a calentar. No. ¿De acuerdo? Eso es los cálculos, ¿vale? Ya. Ok. Otro camino, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si los reactivos y los productos están a distinta temperatura? Exactamente el mismo procedimiento, ¿no? Bueno, es simplemente que los deltas, como tú caes en cuenta, ¿sí? Pues son diferentes. Son diferentes, ¿de acuerdo? Aquí dice enfriar y calentar reactivos y productos, pero puede darse la situación inversa, ¿no? Que tengas que calentar reactivos, es decir, que los reactivos están a menos de 25 grados y tengas que enfriar los productos, ¿de acuerdo? O sea, puede darse también el camino diferente, pero lo que sí debes tener claro es que simplemente son otros deltas de temperatura, ¿no? Son otros deltas de temperatura los cuales debes considerar. No olvides también la secuencia, llamémoslo así, no sé si es secuencia, ahorita no me viene la palabra. La imperiosa necesidad de siempre hacer las integrales de estado final menos de estado inicial, ¿no? Siempre final menos inicial, eso en cualquiera de los deltas que vayas a calcular, ¿sí? Bueno, entonces, claro, de ahí te van a salir distintos signos, dependiendo de cómo pongan los límites de las integrales en los EPs en esto de calentar reactivos o de calentar productos o de enfriar reactivos o enfriar productos, ¿vale? Pues hay que ponerle siempre el límite eso de final menos inicial, ¿de acuerdo? Y aquí hay otra de las características interesantes de esto de las reacciones. Acuérdate que ayer hablamos de lo que era el poder calórico bruto y el poder calórico neto que tenía un combustible, ¿sí? Y pues ahora pensemos en una reacción adiabática. Una reacción adiabática es aquella reacción en la cual, pues tienes, no tienes transferencia de energía entre el sistema y el entorno, ¿verdad? No tienes transferencia de energía entre el sistema y el entorno, ¿sí? Es por eso que te pone ahí que el delta H de la reacción es cero. Porque no tienes, no puedes ver cuánta, o sea, no es que no puedas ver, sino que al no existir esa transferencia de calor entre el entorno y el sistema, pues parecerá de que la temperatura dentro de la, no hay un cambio de temperatura dentro del recipiente, ¿verdad? Pero, o se enfría dentro del recipiente y por fuera del entorno ni te enteras, o se calienta dentro del recipiente, pero esa energía no sale del recipiente, es decir, no sale de tu sistema. Porque el sistema puede calentarse o enfríarse, recuérdate que tenemos reacción química endotérmica, reacción química exotérmica. Pero si es que partimos de que la reacción es adiabática, es decir, toda esa energía no sale del sistema, ¿de acuerdo? Pues tú, como observador del sistema desde afuera, ¿verdad? Pues dices, no, pues esto se está manteniendo constante, porque como no hay transferencia, parece de que el sistema está en una zona, es isotermal, ¿de acuerdo? Entonces, es por eso que en este caso el delta H de la reacción como tal, ¿sí? Va a ser igual a cero en una reacción adiabática, ¿sí? Acuérdate que piensa en el ejemplo que hicimos el día de ayer. Esto era una reacción que no era adiabática, definitivamente, ¿no es cierto? Porque había transferencia de energía desde el sistema reaccionante hacia el agua y hacia el calorímetro. Y claro, nosotros determinamos ese poder calórico del carbón, ya te digo, viendo cuánta energía ganaba el agua y el calorímetro, lo comprobamos, pues, haciendo los cálculos con el Franklin Javier, ¿verdad? Y ahí decíamos, ah, fíjate, la energía, el poder calórico del combustible es tantas calorías por gramo, ¿de acuerdo? Pero ahí tenemos esa transferencia de calor entre el sistema que está reaccionando y el entorno, que en este caso, en el ejemplo de ayer, era el agua y el calorímetro, ¿vale? En cambio, si nosotros partimos de algo llamado, en estas condiciones adiabáticas, pues, esa energía que se produce de la reacción, ¿verdad? Pues, no va a fluir hacia el entorno, hacia el sistema, porque no tienes ese flujo. Es por eso que se considera que este calor de la reacción, de los reactantes a una temperatura, hacia los productos a otra temperatura, tiene el valor de cero, ¿de acuerdo? Lo interesante de esto es que en los cálculos, fíjate, en los cálculos, esto de aquí para abajo es un cálculo con la integral, ¿verdad? Entre una temperatura y otra temperatura, en función de cómo estén aquí los reactantes. Luego, la energía de reacción a 25 centígrados que tienes los datos. Lo interesante es este valorcito de aquí, que cuando tomas el producto, ¿no es cierto?, la mezcla de los productos de tu reacción, y, pues, le calientas, hasta llegar a la temperatura 2, que es la que estás buscando, esta temperatura a la que llegas, ¿de acuerdo? Este valor de la entalpía, pues, esta temperatura 2, a la que llegas acá arriba, pues, se conoce como la temperatura de llama adiabática, y también es una de las, llamémosle características de, pues, los combustibles, ¿sí? Así como tienes temperatura, así como tienes poder calórico bruto, poder calórico neto, también otra de las características de los combustibles es justamente esto de la temperatura de llama adiabática, ¿no? O sea, ese nivel de temperatura al que alcanzas cuando supones que una reacción sea adiabática, ¿vale? Otro problema que podría aparecer en esto de cómo calcular la entalpía de la reacción cuando tienes distintos niveles de temperatura, lo que te decía, ¿no es cierto?, en fea los reactivos no hay ningún problema, porque sabes que, ¿cuáles son los reactivos de tu reacción? Imagínate, A más B, ya. Conozco A, conozco B, sé en qué composición se encuentran A y B, ¿verdad? Excelente, perfecto, esto lo puedo, lo puedo ver. Imagínate que esto produce R, ¿de acuerdo? Entonces decimos, claro, voy a tener como productos de R. Yo buscaría, como es esto, el CP de R, y hiciera el cálculo, yo buscaría aquí el CP de R, ¿verdad? Y realizaría el cálculo de la integral, ¿verdad? Hago la integral acá, CP versus de T. ¿Sí? Esa es la idea original. Pero, esto es siempre y cuando el rendimiento de la reacción sea el 100%, ¿no? Es decir, cuando aquí en los productos R, en estos productos R que tienes aquí, pues no tengas la presencia de un reactivo. O sea, todos los reactivos se hayan agotado y tengas solo producto presente. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si es que no se agotaron todos los reactivos? Vas a tener una cantidad de reactivo en exceso en tus productos, en lo que tú denominas productos. Entonces, debes tener presente si es que la reacción se realizó al 100% o si es que tuvo, pues, reactivo limitante. El reactivo limitante se agota y el reactivo en exceso sobra. Y para este cálculo, para esta entalpía de aquí, ¿no es cierto? Nosotros tendremos que sumarle, o sea, hacer un CP de mezcla completo. Y ese CP de mezcla completo es considerando la cantidad de producto que se ha formado, y en el caso de que exista un reactivo que estuvo en exceso, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede cuando tienes reacciones reversibles. Si tienes una reacción reversible, ahí, ¿cómo se calculan las cantidades de productos y reactivos que tienes en el famoso equilibrio? Es utilizando todos los conceptos que ustedes aprendieron en lo que es equilibrio químico, ¿no? Ahí se calcula sin ningún problema cuánto de producto y cuánto de reactivo tienes en el equilibrio, ¿vale? Y, pues, ahí sí ya se hacen los cálculos de esa mezcla entre reactivos y productos. Sabes cuánto reactivo tienes, sabes cuánto producto también se ha formado, sabes las cantidades, por la estecometría más del equilibrio químico, y haces el CP de la mezcla. Entonces, cuando se habla del CP de la mezcla de los productos, no, esto es después, ¿sí? Cuando se habla del CP de la mezcla de los productos, de este CP de aquí, ¿de acuerdo? No te olvides que es CP promedial de la mezcla, de que tienes un producto o varios productos y que puedes tener la existencia de reactivos que no reaccionaron o reacciones que son con equilibrio químico. Entonces, vas a tener un balance entre reactivos y productos, ¿de acuerdo? Eso es lo que debes tener conciencia, porque los reactivos, pues no, no hay ningún problema, ¿no? A más B, se sabe la composición, se saben los CPs de cada uno de ellos, haces la mezcla, sacas las fracciones volarias y calculas el CP, facilísimo. Cuando pasas del mundo de los productos, pues, en primer caso, ¿todo reaccionó y se formó en R? Pues, muy sencillo, claro, genial, espectacular, todos hicieron R, ¿sí? Pero, ¿y qué pasa si es que no reaccionaron todos los reactivos? Claro, tengo un reactivo en exceso, debo calcularle por el balance de masa, ¿verdad? Y la mezcla, esto de los productos, aquí le pondríamos más reactivos que no reaccionaron, Rm, o reactivos en el equilibrio, ¿de acuerdo? O reactivos en el equilibrio que hay que considerar, ¿vale? Y eso es todo, chicos, o sea, la verdad es que la aplicación de esto, ya con las herramientas que ustedes tienen, pues, se queda en esto de algo muy sencillo, ¿no? Es decir, bueno, debo calcular la entalpía de mi reacción a otra temperatura, perfecto, cojo reactivos, los pongo a 25 grados centígrados, por cálculos, tomo productos, los pongo a 25 grados centígrados, o tomo los productos y los llevo a otro nivel de temperatura, y esto es por cálculos del CP y la integral. No te olvides que siempre manejas mezclas, siempre, siempre vas a manejar mezclas, mezclas de reactivos, mezclas de productos, salvo de que tengas una reacción A se transforme en B, pero eso es muy, muy académico, ¿vale? Sí. No necesariamente reactivos de productos deben estar a la misma temperatura para poder hacer estos cálculos. y ya está, básicamente es eso. Les pongo aquí un ejercicio, mira, les pongo aquí el ejercicio, sáquenle, sáquenle una capturilla de pantalla ahí, ¿sí? Y es la aplicación de esto, ¿no? De las tablas de delta C y delta F, delta HF, se ha calculado el calador estándar de la reacción en fase gas. Es como sigue y ahí tienes los valores. A más B produce 2R. Ya está. Pero se planea llevarla a cabo la reacción a 1025 grados centígrados, cual es el delta H a esa temperatura, ¿no? Y ahí te da los datos adicionales. Y ahí te da los datos adicionales. Entonces, un voluntario que quiera hacer este, que es la aplicación de lo anterior, ¿no? Es la aplicación de este de aquí. Mira. Poner los reactivos a 298 Kelvin, te da los, fíjate, te da los CPs promedios de A, de B, de C y del DR. Y ya, ¿cuál sería el valor de la entalpía? Un voluntario o voluntaria que quiera ser. Una persona que quiera quitar esa mala nota de su leccióncita esa de los del área del maíz. ¿Nadie? ¿Qué es, pues? ¿Qué extraño? Se les da el chance para que cambie la nota y no, no quieren. Después, por Dios, no estarán, no estarán, no estarán llorando y decir, uy, propio, porque nos puso cero uno, yo sí hice. si le sacaron la captura de pantalla el problema la tienen ahí. no hay voluntarios, ni voluntarias. Uy, ya estamos, pues, muchachos. Si no tienen más que decir, les dejo el problema ahí planteado, que es la aplicación de la que hemos hablado y nos vemos el día de mañana, que ya también se nos acaba la hora, ya faltan cinco minutos. Así que me despido, mis queridos estudiantes, que tengan un buen día. un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, Muy bonito, ¿no? Adiós. 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 Adiós.